Soy Jesús Manuel Alonso Jiménez, licenciado en Derecho Letrado, alcalde de Ágreda, fui también senador por Soria la pasada legislatura y estoy profundamente vinculado al sector agrícola y ganadero. Nuevamente me vuelvo a presentar al Senado por la provincia de Soria y por el Partido Socialista Obrero Español. Una familia humilde, vinculada al medio rural, lo cual me ha curtido en valores como es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio o el espíritu de superación. Me presento como senador por la provincia de Soria porque creo firmemente en este momento histórico en las posibilidades que ofrece esta provincia, creo en su gente, creo en el gran potencial que tenemos. Fui una de las voces de esta provincia en la Cámara Alta, defendiendo a su gente, defendiendo sus proyectos, intentando mejorar la calidad de vida de los sorianos. Y me propongo para seguir siendo senador por la provincia de Soria y me comprometo a trabajar al mil por cien para sacar adelante los proyectos de desarrollo que esta provincia necesita, las infraestructuras y por supuesto también mejorar la calidad de vida de los sorianos. Quienes me conocen bien saben que voy a dar todo por esta tierra y por esta gente. Muchas gracias, señor presidente. Usted lo ha dicho, señora vicepresidenta. El instrumento básico y fundamental para valorar la voluntad, pero especialmente la acción del Gobierno, son los presupuestos general del Estado. Y tengo que decirle que desde el estudio riguroso y minucioso de los mismos tenemos que concluir que estos no contemplan las medidas que nuestro país necesita. Vemos que no creen en las mujeres porque las mujeres son capaces de mover el mundo. No establecen medidas contundentes que permitan el asentamiento de las mujeres y su expansión en el mundo rural. Tampoco no creen en las capacidades productivas del mundo rural porque no establecen un marco normativo posibilitador que permita el asentamiento de empresas en el futuro o la expansión de las ya existentes con una normativa discriminatoria positiva en materia tributaria y de la seguridad social. Tampoco creen en los jóvenes que es capital para que se asienten en el mundo rural porque no establecen un plan ambicioso de vivienda que permita la construcción de vivienda e improbidad y asequible a la capacidad económica de los jóvenes. Tampoco motivan la llegada de nuevos pobladores porque no garantizan el principio de igualdad de los españoles en su acceso a los servicios básicos esenciales con independencia de dónde residan y otras muchas medidas que no me da tiempo a decir. Por eso, desde la España despoblada y envejecida estamos desolados, pero no resignados. Provincias como Soria, como Cuenca, como Teruel, como el 53% del territorio español tienen un presente complicado, pero tienen futuro. Créalo, señora vicepresidenta. Y los que estamos allí vamos a trabajar porque esta tierra y esta gente que lo merecen tengan un futuro de mayúsculas. Por eso insto al Gobierno a que, de forma inmediata, ponga en marcha un plan estratégico nacional en coordinación con las comunidades autónomas, ayuntamientos y municipios para dotar a este país de las medidas que necesita. Insto al Gobierno a que se ponga a trabajar de forma activa e intensiva en un proyecto tan apasionante, tan fascinante como importante para el país que es luchar contra el envejecimiento, la despoblación y la falta de natalidad de España. Muchas gracias. Lo que sí quiero decir es que el sector rural merece un estudio, un apoyo y el sector rural no puede abandonarse a la desertización. Nosotros, por ejemplo, somos de una provincia donde históricamente hemos sufrido la desindustrialización, la desertización, la marginación y no tenemos prácticamente ningún tipo de infraestructura moderna como tienen otros territorios de este país. Esta es una oportunidad para un pueblo que va a crear aproximadamente unos 500 empleos. No está demostrado que esta explotación produzca una minoración de los puestos de trabajo que hay en otras explotaciones de nuestro país. Sí que convocamos a Podemos a debatir públicamente esta moción porque se está transmitiendo un riesgo y un miedo absolutamente infondado, carente de rigor, carente de la máxima seriedad y del mínimo estudio, por mucho que sería el señor Lumbreras, Bernal Lumbreras. Ya a ustedes les reto que cuando quiera tengamos un debate público en este país para defender los intereses generales, para hacer planteamientos importantes para el mundo rural, planteamientos importantes para el sector ganadero, del vacuno, del ovino y del caprino. El sector rural, los pueblos merecen una respuesta, no simplemente protestas recogidas por sectores de la calle. Un país se construye no destruyendo empresas. No destruyendo empresas, no marginando empresas, sino intentando consolidar y potenciar entre todos proyectos de futuro, que es lo que precisamente necesitan los pueblos y la gente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Jesús Manuel Alonso Jiménez, alcalde de Ágreda y quiero trasladarle mi ofrecimiento como alcalde de Estavilla para agradecer por una parte. Me dirijo a uno de los medios más importantes de Estados Unidos, también de México, que es Univisión, Canal 41, de San Antonio. La importancia que han tenido, o el interés que han tenido, mejor dicho, en proyectar algo tan esencial para nosotros, como es Texas antes del Álamo, donde han participado actores de aquí, de nuestra villa, de la villa de Sor María, que la han interpretado, que la han dado a conocer y que incluso han sido candidatos a los premios Emmy. Quiero decirles que creo que tenemos un futuro brillante por delante, que Univisión debe tener también como objetivo prioritario la transmisión, la proyección de una figura tan internacional, tan importante en la historia, desde el siglo XVII, que se le atribuye una labor tan fundamental en los Estados Unidos como es la evangelización que realizó nuestra monja Sor María de Jesús de Ágreda. Tenemos la responsabilidad de dar a conocer este nexo histórico tan importante que existió en Tereágreda y Texas y México en el siglo XVII. Hoy, siglo XXI, tenemos que trabajar, como digo, por fortalecer esto que nos une y, por lo tanto, entre todos, hacer grande a Sor María, trabajar también porque Sor María sea más conocida y, por supuesto, para que finalmente sea beatificada. Coincidiendo con el cuarto centenario de la fundación del Convento de la Concepción en Ágreda, el Ayuntamiento de la Villa de las Tres Culturas y el Centro Viven de Texas, ha firmado un convenio de colaboración para compartir estudios y trabajos acerca de Sor María de Jesús. Los estudios alrededor de esta figura icónica para Ágreda siguen llegando a Estados Unidos. Entre los actos a destacar también se proyectó la película Texas antes del Álamo. Y este convenio lo que queremos es que se plasme, igual que hicimos con Nuevo México, en un acuerdo de hermanamiento con Texas. Aquí tenemos un conjunto de gente comprometida, representantes de la universidad, representantes de la sociedad. Pronto tendremos también representantes del gobierno de Texas para fraguar en un gran acuerdo de hermanamiento entre el pueblo de Ágreda y el estado de Texas.